Bienvenidos a la Plataforma para Compartir, Software Cívico y Público del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Este tutorial es una guía práctica de cómo crear un proyecto. Una vez ingresado a la plataforma con el nombre de usuario y contraseña adecuados para tal fin, en la parte superior derecha seleccionamos la opción Perfil. En las opciones de Proyectos y Aplicaciones, seleccionamos la opción Crear Proyecto, donde se despliega una ventana solicitando la información del proyecto, idioma de preferencia, nombre del proyecto. Es obligatorio cargar una imagen principal para el proyecto, colocar una descripción, ingresarlo a alguna de las categorías disponibles en la plataforma, año en el que se creó el proyecto, y el estado del proyecto, que se puede diferenciar en cinco fases. Si el proyecto cuenta con un sitio web, en la siguiente opción se debe colocar la ruta hacia este sitio, así como el código, nombre de la organización dueña del proyecto y un correo electrónico de contacto. Para facilitar la búsqueda del proyecto en la plataforma, se debe proveer de máximo tres palabras claves separadas por comas. En el caso de tener un video sobre el proyecto, en la opción de video se debe especificar la URL. Si cuenta con manuales, diccionarios u otros documentos, especificar la URL donde se puede descargar. Y para finalizar, se puede colocar más imágenes del proyecto y otros documentos. Una vez finalizado el formulario, seleccionaremos el botón Guardar. Se despliega una ventana en la cual se pregunta si el proyecto hace uso de algún conjunto de datos de la página de datos abiertos del gobierno colombiano. Este paso se puede omitir, pero en el caso del video seleccionaremos los conjuntos de datos que se utilizan en el proyecto. Al finalizar, seleccionamos la opción Guardar. Posteriormente, se muestra una ventana donde se nos solicita colocar un colaborador. Este colaborador debe tener un perfil activo dentro de la plataforma. Después de agregar el colaborador y especificar su rol dentro del proyecto, se despliega la página con toda la información del proyecto que acabamos de crear. De esta manera, creamos un nuevo proyecto.